TITULARES CODOCA APROBÓ PRIMERA POLÍTICA NACIONAL DE CALIDAD MIG ALCANZÓ CALIFICACIÓN HISTÓRICA EN LA GESTIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA RESUMEN INFORMATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE JULIO LA DIRETIVA DE CODOCA APROBÓ LA POLÍTICA NACIONAL DE CALIDAD CONSTITUYENDO SE COMO EL PRIMER MARCO OFICIAL DEL PAÍS PARA DESAPROYAR UNA CULTURA DE CALIDAD EN LA REPÚBLICA DOMINICANA LA APROBACIÓN DEL DOCUMENTO SE REALIZÓ DURANTE LA SESIÓN DEL CONSEJO A LA QUE ACUDIERON LOS MINISTROS DE SALUD PÚBLICA DANIEL RIVERA DE AGRICULTURA LEMBER CRUZ DE OBRAS PÚBLICAS DE LIGNE ASCENCIÓN BURGOS Y DE MEDIO AMBIENTE ORLANDO JORGE MERA EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL PRIMER FORO NACIONAL DE LA CALIDAD DONDE SE RELANZÓ EL SIDO CAL EL MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPIMES, ITO BIZONO, COMO PRESIDENTE DEL CODOCA CALÍFICÓ COMO UNA GRAN CONQUISTA ESTA HAZAÑA SE TRATA DE UN ITO Y UNA GRAN CONQUISTA QUE CONTRIBUIRÁ A ELEVAR Y MANTENER ESTÁNDARES EN NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE NOS POSICIONEN EN MERCADOS INTERNACIONALES HACIENDO DE LA CALIDAD UNA CULTURA Y LOGRANDO MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE RECURSOS PARA TENER MAYOR FIABILIDAD Y CONFIANZA EN LO QUE COMO PAÍS PRODUCIMOS PERMITIENDO GARANTIZAR LA SEGURIDAD, LA SALUD Y EL BIENESTAR DE TODA LA POBLACIÓN EN LA SESIÓN DEL CONSEJO TAMBIÉN PARTICIPARON EL VICEMINISTRO DE DESARROLLO INDUSTRIAL DEL MIG, PANTINO POLANCO, JUNTO A DIRECTIVOS DE LAS INSTITUCIONES MIEMBROS DEL SIDOCAL Y DEL CONSEJO, ENTRE ELLOS, PEDRO BRACHE, PRESIDENTE DEL CONEP, Y CELSO JUAN MARRANCINI, DE LA AIR ASÍ COMO LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD GUAS, ENMA POLANCO Y OTRAS ORGANIZACIONES MIEMBROS DEL SIDOCAL El Ministerio de Industria, Comercio y Pymes alcanzó la mayor calificación de su historia en la gestión del portal de transparencia, recibiendo una valoración de 99 puntos en la evaluación mensual realizada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental durante el mes de abril de este año La gestión del portal de transparencia implica la publicación en tiempo oportuno cada mes de las informaciones indicadas por esos fines por la Ley 200-04 de libre acceso a la información pública, dentro de las cuales están las compras y contrataciones institucionales, nóminas, ejecución presupuestaria, programas y proyectos del Ministerio Así como las Pymes Certificada, primer cuatrimestre del año, con un promedio de 97 puntos cifras que en adición a la Certificación Internacional ISO 9001-2015, alcanzada por la entidad durante el pasado mes de junio, demuestra la apuesta de transformación institucional que lleva a cabo la gestión del Ministro Bisonor. En el MIG, Somos Mucho Más Nada más MIG, Somos Muchos Chaltos MIG